Con materia orgánica hizo un filtro y en aquel entonces, después de lo que pasó en Nicaragua, una organización que se llama Alfareros por la Paz comenzó a desarrollar este filtro. Ellos lo han mecanizado totalmente, esto es totalmente artesanal, y ellos llegaron en un momento en su proceso de trabajo, que dijeron, bueno, está bien, nosotros les enseñamos, ellos empezaron como yo, les enseñamos a las señoras que hagan su filtro, pero ¿quién me dice a mí que el filtro que hizo la señora María, que vivía allá en el fauno, está dentro del rango y cumple las especificaciones, si lo cocinó allí, lo hizo allí? Entonces, bueno, en base a esa situación, ellos desarrollaron una máquina que puede funcionar sin electricidad y trabajaron con presión, trabajar con presión, con un gato de camión, entonces con dos moldes, y entonces hacer una pared muy fina, y le añadieron a eso, para asegurar, plata coloidal. La plata coloidal es un desinfectante antifisio, se utilizaba ya la quimia antigua, y entonces esa plata coloidal se va lavando, y entonces al año el filtro hay que descartarlo y comprar otro. Entonces, yo recibí ahora un pedido de 4.000 filtros, entonces vino un señor aquí, del Banco Interamericano, y me dijo, usted, ¿cuánto puede suministrarnos 4.000 filtros? Y yo, usted, creo que necesito varias vidas yo para hacer. Necesito el tema que me... Venga usted a ayudarme también, ¿no? Entonces, bueno, eso nos hizo reflexionar bastante, ¿qué hacemos? Porque, obviamente, aquí hay un movimiento pedagógico, de eso hablábamos anoche, que tiene que ver con que yo estoy haciendo algo para mí mismo, con eso que tengo en la puerta de mi casa, y con eso yo voy a mejorar mi calidad de vida, ¿no? Entonces, es un movimiento interno que eleva el estado de conciencia a un estado de dignificación, ¿verdad? Entonces...